Chucky cuenta la historia de Jake Wheeler, un adolescente que sufre de bullying en la escuela así como maltrato de su padre alcohólico el cual no acepta su orientación sexual. Un día Jake se encuentra en una venta de garage encontrando un muñeco good guy y termina comprándolo debido a su gusto por lo antiguo. Pronto se dará cuenta que el muñeco está poseído por Charles Lee Ray quien terminará manipulando a Jake para que sea su aliado a cometer homicidios con él. He visto todas las películas de Chucky incluyendo la nueva versión de la Alexa malvada y aunque nunca fueran películas para tomarse en serio la calidad de las mismas había disminuido. Sin embargo aunque no esperaba nada de esta serie más que por el puro morbo de ver si se conecta con las películas cuál fue mi sorpresa de que la serie es bastante entretenida además de la oportunidad de contar el origen de Charles Lee Ray desde niño y por si fuera poco la serie sí conecta con las películas arreglando los errores argumentales y dándole continuidad al final de la última película explicando qué sucedió con Mika, Andy y Kyle. En conclusión Chucky es una serie que combina el coming of age con el terror que nos tiene acostumbrado Chucky sin caer en lo ridículo y que al menos a mí me tuvo enganchado capítulo a capítulo. Yo por eso a Chucky temporada 1 le pongo un 8. Como siempre los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta serie y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura cual. Hasta la próxima.